Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How to Como Hoy hablaremos de como conseguir en Minecraft que siempre sea de día o de noche, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más, antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción Van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema, bien Minecraft es uno de los videojuegos más famosos y divertidos que hay de la última década Este videojuego de entorno abierto que le ha robado el corazón a jóvenes, adultos y a niños es sumamente entretenido y te va a permitir crear cosas maravillosas Ahora bien, Minecraft aunque se ve muy amigable puede llegar a ser todo un reto Y es que como tal el videojuego es un videojuego de supervivencia, ok? Ahora, tu puedes jugar en el modo supervivencia o en el modo creativo En el modo supervivencia eres tu contra la selva o bioma En el modo creativo vas a tener menos amenazas pero aún así puedes tener retos Y uno de ellos es el día y la noche, ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en Minecraft tal como en el mundo real hay ciclos Ciclos de tiempo, vamos a tener un ciclo de día y luego un ciclo de noche Así como también vamos a tener momentos de lluvia, momentos de nieve y momentos donde todo está calmado y soleado en cuanto al tiempo atmosférico ¿Qué podemos hacer para que esto no nos ocurra? Bueno, te lo explico a continuación Bien, la realidad es que como tal nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando cae la noche Aparecen los monstruos o mobs en Minecraft y evidentemente nos pueden atacar y arruinar nuestros planes Así que si quitamos la noche de por medio va a ser mucho más fácil avanzar, ok? Para nosotros poder quitar la noche tenemos que tener en cuenta lo siguiente Bien, cuando vayamos a crear un mundo en Minecraft, ok? Le vamos a dar al botón de crear mundo y vamos a buscar la modalidad de juego creativo, ok? Porque en supervivencia no vamos a poder setear o no vamos a poder manipular lo que es el día y la noche Entonces tenemos que estar en modo creativo y luego vamos a irnos a los ajustes del mundo Y allí como tal vamos a seleccionar algunas opciones Una de ellas puede ser realizar ciclos diurnos, ok? Otra puede ser mantener siempre el día Eso va a ayudar a que como tal no haya noche De hecho aquí tenemos ese parámetro, lo tenemos desactivado, dice siempre de día Si le damos aquí no va a haber noche y ya, nos libramos de ese dolor de cabeza, vale? Y otra opción que tenemos en Minecraft es utilizar dentro del modo creativo los comandos, ok? Aquí les estoy mostrando imágenes de la versión Pocket Edition, ok? Así que los que tienen la versión de computadora es un poquito diferente pero al final es similar, ok? Lo único que hay que hacer es abrir el chat y buscar la parte de comandos Que es un cajetín e introducir los comandos de acuerdo a lo que necesitemos Para la versión Pocket Edition tenemos incluso ya un cajetín predeterminado que se llama hora Tocamos allí y podemos manipular la hora para que sea de día Ahora, si tienes la versión Java que es la de computadora En ese caso tienes que utilizar el comando de forma un poco más manual Te vas al chat y en la caja de chat tal como les mostré Van a escribir el comando time set day, ok? Y una vez que lo hagan como tal van a agregar una hora, ok? Al colocar la hora pues evidentemente se va a modificar la hora en Minecraft Tienen que tener en cuenta que en Minecraft la hora se mide como la hora militar Es decir que hablamos de miles 6 son 6 mil, 10 son 10 mil y así sucesivamente Entonces, podemos utilizar el comando time set 6 mil para que sea como tal de mañana O podemos utilizar el comando time set 8 mil para que sea un poco más tarde, ok? Ahora, en el caso de que te convenga la noche también puedes invocarla Tienes que utilizar el comando time set night y vas a colocar la hora de la noche que te interese, ok? Bien, eso es todo, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!